Cabrón, Luis Miguel es un pendejo al lado tuyo, cabrón. ¿Verdad que Luis Miguel es un pendejo? A mí me gusta mucho Luis Miguel, porque aunque es un pendejo, y es un borrachón como amistad de nosotros. ¿Verdad, gente? Luis Miguel canta bien, mantiene una imagen bonita. ¿Pero por qué dicen que él es un pendejo? ¿Por qué? Quizás, quizás, no sé. Yo sé que aquí en Puerto Rico le esperamos a ese pendejo borrachón, le esperamos para escuchar sus canciones, porque el hombre canta súper duro y nos enamora a todos, ¿sabes con qué? Con pendejería. No, no, con una película de Disney que era... Ah, Beauty and the Beast. Sueña, no, no, Lion the King. Lion the King, ah, sueña. Sueña con un mundo donde existen problemas. El amor sin barrera, el amor sin barrera. No mires atrás, yeah, yeah. Es muy posible si tú no estás decidido. ¡Puerto Rico, conmigo! Sueña, sueña, sueña. Que no existen fronteras ni amor sin barreras. No mires atrás, no mires atrás, yeah, yeah. ¿Tú sabes por qué yo creo que dicen que es un pendejo? Porque ese tipo nació aquí en PR. Y se fue para México y se quedó allá. Para mí. Y todo el mundo ahí hay que... Cabrón. ¿Puede de aquí? Tiene un reguero, cabrón. El pera de España, la maíz de Italia. Y nació en PR, cabrón. Sí, verdad. Y es mexicano. En realidad. ¿Quién es el mejor? Sin contarte a ti. Ok, no, dame un top five y incluyete a ti. Un top five del mundo, cantantes, varones. Incluyete a ti si quieres. Esto es Chente Aydrash. Continuamos en vivo. El mejor programa, entrevista exclusiva. Giovanni Vásquez. Mira, sinceramente, los cinco top five. Los cinco top five. Los mejores cinco artistas, cantantes, hombres, masculinos. Estamos hablando de... Luis Fonsi. Ok. Mar Anthony. Ok. Luis Miguel. Ok. Quedan dos. Los dos mejores. Quedan los dos mejores. Julio Iglesias, Enrique Iglesias. El de Azul. ¿Cómo es que se llama? Cristian Castro. Giovanni Vásquez. Cristian Castro. Y yo vi Bermúdez. Wow. ¿Tú no estás en el top five tuyo? Mira, sinceramente, estoy hablándote. En general de ellos. Ellos son Cristian Castro, David Bisbal, Luis Fonsi. Como te lo mencioné a todos los cinco. Omar Anthony. Todos ellos son top five. Si yo ahora mismo te pregunto. Me puedes incluir, gente. Si quieres, me puedes incluir. Si yo ahora mismo te pregunto que repita ese top five. Sí, seguro. ¿Lo puedes repetir? Seguro que sí. Cristian Castro, Luis Fonsi, Obvio Bermúdez, Mar Anthony y Chayanne. Ok. Mira, hoy tenemos algo especial. Porque hemos, nosotros. No, es que uno como que imagínese esto. En verdad, si tiene que ser todo perfecto, ¿no? Lo dijiste mal. Punto. Quedó mal. Ya no importa. Véjate, natural, natural. En vivo, en vivo. No, no.